El séptimo sitio es para Belén Guerrero, la ciclista ganadora de precia de plata en la prueba por puntos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y que le dio 20 años después una medalla olímpica a México desde la de bronce que conquistó Manuel Yoshimatz en Los Ángeles 84. La conquista de Belén fue toda una hazaña porque casi nadie le daba posibilidades de obtener algún metal, al contar con mínimos apoyos en su preparación para el magno evento deportivo. Guerrero sumó 14 puntos en su prueba y solo fue superada por las 20 unidades de la rusa Olga Slushareva, quien ganó la precia de oro. En el sexto sitio está la precia de bronce conquistada por el quinteto de básquetbol mexicano en los Juegos Olímpicos de Berlín 36. El básquetbol se presentó de manera oficial en el programa olímpico en esta cita olímpica y Estados Unidos hizo bueno los pronósticos ganando todos sus partidos y llevarse el oro. La plata fue para Canadá y el bronce fue para la selección de México que en el juego por el tercer lugar derrotó a su similar de Polonia por marcador final de 26 a 12. Fue de llamar la atención que el conjunto mexicano con números de 4 ganados y 2 perdidos quedó por arriba de potencias de la época como Uruguay y Filipinas. El quinto lugar se le otorga al tirador Gustavo Huet, el primer deportista mexicano en subir al podio olímpico en los Juegos de Los Ángeles 32. El ascenso lo hizo antes que Francisco Cabañas en el boxeo. Gustavo Huet consiguió presea de plata en la prueba de tiro con rifle de juego a 50 metros de distancia y una cantidad de 30 disparos. De hecho Huet había empatado en la final con el sueco Bertil Ronmark y ambos lograron la presea de oro con 294 puntos, pero el reglamento de tiro no preveía un empate por lo que se determinó una ronda de desempate y el sueco se impuso por 296 a 290 puntos y se llevó el oro y Huet la plata. El cuarto lugar es para la barchista Guadalupe González, quien se convirtió en la primera mexicana en ganar una presea olímpica en la prueba de caminata de 20 kilómetros femenil en Río de Janeiro 2016 y quien acabó con 16 años de sequía de medallas en materia de marcha para México. Lupita González, quien apenas tenía tres años y medio practicando esta disciplina, tuvo que soportar durante buena parte de la competencia la incesante presión de dos competidoras chinas, pero consiguió sortear esta situación y al detener el cronómetro en una hora, 28 minutos y 37 segundos, obtuvo la medalla de plata apenas dos segundos atrás de la ganadora Honglu de China. En la tercera posición encontramos al boxeador Mario González, quien en la cita olímpica de Seúl 88 obtuvo de manera sorpresiva la medalla de bronce en la categoría de peso mosca. Con apenas 19 años de edad, este pugilista matern nacido en el estado de Puebla consiguió tres triunfos en fila durante el torneo de boxeo, pero en la semifinal fue vencido por el alemán André Teus. Fue tal el interés por saber de Mario González, que cuando regresó de la justa deportiva sudcoreana, fue recibido por más de 3.000 personas que se dieron cita en el aeropuerto de la Ciudad de México. La segunda plaza es para Ismael Hernández, la máxima sorpresa de México en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, al colgarse el metal de bronce en la prueba de pentatlón moderno, algo que ni el más optimista tenía presupuestado. El 20 de agosto de 2016, cuando los Olímpicos de Río estaban a un día de concluir, Ismael vio recompensados 17 años de trabajo y esfuerzo. Aún se recuerda en la ceremonia de premiación del gesto de incredulidad y alegría por su sorpresiva gesta de otorgar a México esta medalla, totalizando 1.468 puntos en las cinco pruebas que lo conforman. La primera medalla olímpica en el pentatlón moderno olímpico, un deporte que carece de tradición realmente profunda en nuestro país. El lugar de honor lo tiene la selección mexicana de fútbol, que obtuvo la precia de oro en el terreno de fútbol de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, venciendo al favorito Brasil con todo y la estrella Neymar. Es el logro por equipos más importante que ha logrado México en el historial en el magno de evento deportivo, con un Oribe Peralta inspirado quien anotó a los 28 segundos el gol más rápido en una final olímpica de balompié. Otro gol de Oribe Peralta en el segundo tiempo sentenció el triunfo, que se vio un poco comprometido cuando Hulk acortó distancias, pero el marcador de 2 a 1 ya no se movió y México consiguió su mayor conquista deportiva de la mano de Fernando Tena en la dirección técnica, el metal dorado en el torneo de fútbol olímpico en Londres 2012. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.